Aquí tenemos a un llango de cola roja con dos meses, se llama Paquito. Como veis, le queda perfecto su arnés y con su cierre de seguridad para que no pueda abrirlo. Lo va a mantener para vuelo libre. Hoy es su primer día que le ponemos el arnés. Al principio se ha puesto nervioso, pero después, con paciencia y con sus premios, lo hemos conseguido. Un consejo que yo os doy, el arnés, yo soy el fabricante, le cogemos la cintura y como veis, le pasamos la cabecita con mucho cuidado. Se puede estirar, vente Paquito, así, une por la cabeza. Le damos un premio, lo acariciamos y lo vamos haciendo con mucha paciencia. Después pasaríamos una ala, el otro ala, pasaríamos por aquí al frente y se lo ataríamos. Bueno, pues ya veis, dejamos por ejemplo que le roce la alita, pasamos con mucho cuidado una parte de la cintura, le pasamos el frontal, lo está haciendo Paquito, mejor que nunca. Muy despacito, sin que se ponga nervioso, le ofrecemos el premio, toma Paquito. ¿Veis? Mientras se lo ponemos, lo acariciamos, le damos premio, pasamos la otra alita con cuidado. Y ahora damos el paso de ponerle el cierre aquí, ya lo tenemos puesto. Anda Paquito, un besito, le damos un premio siempre que esté relajado, nunca lo forzamos. Ahí, y mientras está con su premio, aprovechamos ahora para ponerle el tornillito de seguridad. ¿Veis? Y ahora con la llavecita, le vamos dando una vueltecita, se lo dejamos bien apretado y así conseguimos que no se nos pueda escapar. Siempre con mucho cariño, no lo forcéis, seguid las pautas que os estoy dando en el vídeo, ¿vale? Importante que lo hagáis desde bebé, si son adultos tenéis más paciencia. Y ahora os voy a enseñar cómo le queda. A mí me gusta siempre con refuerzo positivo, nunca forzarlo, ¿vale? No está acostumbrado, al principio lo picotará un poco, lo distraéis un poco, le vais dando premio. Él ahora mismo no se mira muy bien los premios, pero cuando vaya cogiendo premio como refuerzo positivo, veréis que va a ser mucho más fácil poner la adaptación del arnés. Y aquí tenemos Don Paquito con su arnés. Al principio se lo ponemos 30 minutos, una hora, que se vaya acostumbrado progresivamente. El tiempo, cuando lo vamos sacando a la calle, lo va tomando como un refuerzo positivo. Aquí tenemos a Paquito con su arnés, su trípode, y ya mismo está preparado para hacer vuelo libre. El primer día que me ve Paquito y me estire mucho. Anda Paquito, te va a hacer famoso en TikTok. Son súper cariñosos. Otro consejo que os doy con los yacos de cola roja es que toda la familia interactúe con ellos desde pequeños. Le den premio, le den caricia, los saquen de su jaula todos los días. Si os fijáis, los yacos que yo entreno, los que veis en mis redes sociales, todos son súper cariñosos. La clave es educarlos muy bien desde pequeños. ¿Verdad, don Paquito? Y yo llevo con él, no llevo ni una hora. Que es su primer día, que vengo de visita. Es su primer día y mira qué comportamiento. ¿Eh, don Paquito? Yo ya le llamo don Paquito, porque al principio tenía carácter, ¿eh? Al principio, la dos primera vez que he ido con él en el arnés me ha costado. Pero vamos, en menos de una hora lo he conseguido. Venga, Paquito. Vamos al palito, vamos, campeón. Venga, una, dos y tres. Un consejo, tanto para los yacos, cacatúas, amazonas, para todo tipo de loro. Principalmente, que se deje tocar, ¿vale? Sobre todo, todas las partes del cuerpo. Le abrimos la alita como un juego. Porque después, a la hora de ponerle el arnés, va a ser mucho más fácil la manipulación. ¿Vale? Por ejemplo, una manera que podéis cogerlo es así, acariciarlo. Pero tenga total confianza con sus dueños, ¿vale? Eso va a favorecer mucho a la hora de ponerse el arnés. Porque si confía al 100% de ustedes, sabe que no le va a hacer daño y que el arnés va a ser el objetivo para poder sacarlo a pasear, para entrenar al volo libre. Y en un futuro, para hacer volo libre y poder colocarle un GPS. ¿Veis? Aquí estamos viendo, como habéis visto en este curso de vídeo, un loro que no llevo ni una hora con él. Si esto lo practicáis todos los días, toda la familia que lo acaricie, ¿ves? Le manipuláis por las alas, por debajo de la alita. Le tocáis el pecho, la cabeza. Un besito. Y estamos hablando de un loro que yo no soy su dueño, que acabo de venir. Imaginarse con su dueño, que es con el que tiene el vínculo, como se va a dejar de manipular. ¿Vale? Mira. ¿Veis? Ya antes le he puesto Don Paco, pero sigue siendo Paquito. Porque cuando he llegado tenía mucho carácter conmigo. Porque decía, ¿quién es este? Que viene aquí a ponerme un arnés, a manipularme y a llevarme para ahí y para abajo. Aquí veis, un llago con dos meses, que bien llevado. Va a ser un artista. Se va a dejar manipular perfectamente. Y ya estamos entrenando los ejercicios de la llamada. Acude muy bien. Bien. Pues bueno, amigos. Ya sabéis. Tócale la alita. Y abriéndosela poquito a poco, cada vez más. ¿Veis? Así. Y hasta que se la abráis entera, sin forzarlo. Otra alita. Y que tenga confianza plena en ustedes. Como veis, los yacos son preciosos. Y súper nobles. Y bien, guiados desde pequeños. Si lleváis el árbol recto, no vais a tener problemas. Hacerme caso, si no miráis mis redes sociales, que hay varios yacos ya haciendo vuelo libre. Y este va a ser el siguiente. Señor Don Paco. Sube Don Paco. Una, dos y tres. Vamos ahí, campeón. Ahí. Ya tienes otro tipo de preparado. Y está súper contento. Mira, mira, mira. El tipo maletea. Si queréis ver la evolución de Paquito, como va creciendo y aprendiendo para vuelo libre, ya sabéis. Seguidme, que Paquito va a ser un traje de vuelo libre. ¿Eh, Paquito? Venga, venga, venga. 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 Dile adiós a los amigos, Paquito. Que vean que guapo está en tu andén. Además, es rojo como tu colita roja, ¿eh? Venga, Paquito. Venga.